¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a su canal. En esta ocasión se trata de más ni menos que la reseña The Avengers Endgame, la más reciente cinta del universo de Marvel que concluye un ciclo, lo que a posteriori se llamará la saga del infinito que recopila estas tres fases que se traducen en 11 años de cintas, unas mejores que otras. Pero es innegable el impacto sociocultural que han tenido transportando estos personajes de ser los segundones de las historietas a franquicias multimillonarias que el mainstream ha recibido, que hizo parte de su cultura general y hemos visto infinidad de momazos, infinidad de conversaciones donde se mencionan la clásica del Capde, entendí esa referencia, muchísimas, muchísimas cosas que permearon. Nuestra vida diaria, nuestras conversaciones, nuestros gustos, nuestros hábitos, gracias a estos 11 años de universo cinematográfico de Marvel, de nueva cuenta dan cátedra de cómo hacer las cosas. No es que uno le quiera adorar la píldora a Kevin Feige y compañía, pero la verdad es que la película está muy bien trabajada. Se cumplen muchas teorías de fans que eran hasta cierto grado lógica, pero tiene los momentos correctos, los momentos adecuados de fanservice y posiblemente una de las mejores escenas en toda la historia de las películas de cómics que muy, muy difícilmente va a poder ser duplicada por muchos factores. El primero de ellos, como dice el viejo y conocido refrán, el que pega primero, pega dos veces. Y desgraciadamente para el resto de las compañías, este es el estándar, este es el molde contra el que se van a comparar todo lo que siga. La película, justo saliendo de verla del cine, estaba el standee de X-Men Dark Phoenix y me dieron ganas de aventarle una sábana porque no tiene nada que hacer esa película después de que se estrene Endgame. La verdad es que quiero encontrarle errores, sé que los tiene, hay ahí detallitos de continuidad, pero se los perdonas. Es un poco lo que sucedió con Jurassic World, que la película es muy regular, muy regular zona, pero cuando llega la pelea del Indominus, Indominus, perdón, contra Rexy, nuestra clásica tiranosaurio del primer Jurassic Park, después de la escena de Claire corriendo en tacones, la película se compone y disfrutamos y nos emocionamos y apoyamos a la tiranosauria y apoyamos a Blue, que es el nuevo Velociraptor amigo de Chris Pratt. Aquí nos van a dar eso, es esa dosis correcta de recompensa para el fan que ha invertido tiempo, que ha invertido pasión, que pasó horas en foros discutiendo en videos como este y muchos otros comentando, yendo a las jugueterías para conseguir las primeras Marvel Legends, desarmando las Babs, formándose largas horas en el cine para conseguir el guantelete, para conseguir una palomera, un coleccionable, este es el premio, esta es la recompensa, y no queda más que decir, véanla. Tiene sus partes lentas, por supuesto, son tres horas que se tienen que llenar con algo, tiene sus partes que se alargan, quizás innecesariamente y con un poco más de trabajo de edición se pudo haber perfeccionado y se pudo haber dejado más redondita la experiencia, pero la realidad es que no se le puede reprochar nada porque cumple. No hay subversión de expectativas, no hay vamos a ponernos creativos, vamos a ponernos artísticos, vamos a hacer que estos personajes icónicos que han sobrevivido décadas de continuidad, que han pasado por distintas etapas sociales y siguen manteniéndose en el gusto del público, y que han construido carreras y han hecho que los involucrados tengan un puesto privilegiado en una industria tan competida como lo es la cinematográfica, pues bueno, aquí respetan, cuidan, quieren, celebran, homenajean, festejan a sus personajes y a todo el horror que está detrás. Queda como una muy buena anécdota, va a ser un Blu-ray obligado, y van a ser otras mínimo tres o cuatro idas más al cine, porque créanme, se los juro, es la película de cómics, entendiendo todo el contexto que lleva, sin duda es un compañero perfecto para Infinity War, y le pone ese bonito moño al final, esa cereza en el pastel a estos 11 años, lo que viene, esperemos que sea bueno, otra vez tienen que reconstruir o construir desde cero nuevas cosas, viene la nueva etapa ya con las propiedades de Fox, que son los Cuatro Fantásticos y los Hombres X, así que se pueden seguir haciendo cosas interesantes, y pueden jugar mucho con ser cómics, que es los multiversos, las diferentes tierras de Marvel, 616, Ultimate, infinidad de cosas, quien descarta que veamos al Thor convertido en rana como en los cómics, estaría bastante interesante. De verdad, se los juro, si son fanáticos de los cómics, y son fanáticos del universo de Marvel, vayan a verla, porque es un premio para todos ustedes, es una recompensa a su inversión de tiempo y emoción. Nos vemos en el próximo video, que espero sea en una semana, donde ya nos sentaremos, ahí tengo que checar qué elenco va a ser el invitado este año, así como lo hicimos el año pasado con Infinity War, para ya discutir con spoilers, y ahí sí nos podemos explayar, y hablar de los pormenores, y de los detalles más especiales, y de esos momentos tan épicos que marcan esta película, sobre todo uno en particular, que hicieron que les perdonara todos los errores que han cometido a lo largo de estas 21 películas, 22 películas, o 23, ya no me acuerdo la cuenta exacta, pero bueno, nos vemos, y también les recuerdo que estamos en Twitch, de lunes a viernes, algunos días nos vamos a Facebook para también hacer presencia allá, pero generalmente los streams van a ser en Twitch, estamos jugando Mortal Kombat 11, también por ahí ya vino un nuevo DLC de Assassin's Creed Odyssey, y espero en estos días ya empezar con Days Gone, así que viene mucho, mucho movimiento, cuídense, disfruten Endgame, y recuerden que en este video no se valen los spoilers, así que cualquier comentario conteniendo spoilers será borrado inmediatamente, o en cuanto me dé cuenta, lo que suceda primero, en el otro sí ya podremos comentar abiertamente, aquí solo me interesa saber si la disfrutaron o no, y por supuesto que den ahí su like, y compartan el video, porque ayuda muchísimo, muchísimo al canal, cuídense, nos vemos pronto, bye bye.